Está maldito para los artistas, pies de color sin embargo, que gloria bendita para los cadistas. Ratatatata, ratatatata, cada rincón, cada escalón de mi carranza. Ratatatata, ratatatata, bendito sea lo que lleno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este lunes 15 de octubre alcanzamos ya el ecuador del mes y no con buenas noticias. Un punto que sabe a muy poco, sobre todo con un rival que está colista de la categoría del grupo cuarto de la segunda división B. Lo analizamos a lo largo de estas casi dos horas que tenemos por delante en compañía de los compañeros de los miembros habituales del submarino amarillo y de un invitado que como cada lunes también nos ayuda a analizar ese resultado. Nos referimos en esta ocasión a Belén Coso, jugador del Cádiz Club de Fútbol. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Me imagino que decepcionado por no haber podido traer tres puntos de Murcián. Sí, está claro, ¿no? Después de una derrota en casa pues era importantísimo conseguir esa victoria porque, bueno, por la mañana habían pinchado varios equipos que estaban ahí arriba, era una oportunidad única. Pero, bueno, no se pudo conseguir y se ganó un empate solamente. Pero, bueno, yo creo que hay que pensar ya en el próximo domingo y si se gana el Cartagena tendríamos muchas opciones todavía y se vería la cosa de otra manera. Enseguida lo valoramos, junto con el invitado también, con los compañeros habituales, Ramón Blanco, quien participó de la expedición. Ramón Blanco, ¿qué tal? Te vuelves de Murcia. Buenas noches. Buenas noches, mal, mal. Mira que yo soy optimista, todo el mundo sabe que soy. Pero, bueno, ayer la verdad que vine un poquito asustado, asustado porque no me gustó lo que vi. No le podemos echar más culpa al campo ni si se puede jugar o no se puede jugar. Yo creo que el equipo tiene que ofrecer algo más, ¿no? Tiene que dar un poquito más. Pero, bueno, vamos a hablarlo después. Primero presenta a los compañeros. Si no, si me enrollo yo ahora ya, no paramos. Apaga y vámonos entonces, pero vamos a continuar. Él solo ya se corta y todo. Hugo Baca, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Has visto también el partido porque, bueno, pues realizando el resumen, la noticia. ¿Qué tal? Ramón no da paso a los compañeros. Ramón es que no tiene nada que contar, por eso dice. Tengo, tengo mucho. Y después ya hablaré. Tengo mucho que contar, tengo. La verdad que hemos visto el partido, no hemos viajado, no hemos visto in situ, que se ven las cosas diferentes. Lo hemos visto a través de internet, por supuesto. No hemos quedado con la imagen y la verdad que la imagen que hemos visto ha sido muy, muy fea. No hemos visto absolutamente nada, pero en definitiva, otro traspié y ya son más de los deseados. Desde luego que sí. Más de lo que deseábamos, más de lo que esperábamos. No sé si tanto para Antonio, que era de los más pesimistas en cuanto a esta temporada. Antonio, buenas noches. Buenas noches. No, bueno, yo en este partido confiaba en sumar los tres puntos, ¿no? Porque era el colista, aunque vuelvo a decir, no tiene mal equipo, el UCAN. Tiene buenos jugadores y un equipo que yo creo que al final puede estar a mitad del de la tabla. Pero el Cádiz tenía la obligación de ganar después del traspié contra el Sevilla Atlético y hemos dado otro pasito atrás, ¿no? Aunque tú miras la tabla clasificatoria y dices, pues estamos a dos puntos del cuarto, que es la realidad, ¿no? Pero hay que ganar partido, ¿no? Ahora viene el Cartagena, luego vamos a Cáceres. O sea, ahí hay que empezar a sumar, ¿no? Y para intentar acabar entre los cuatro primeros o que en diciembre estemos ahí, que seas capaz de la entidad de reforzar el equipo bien y que demos los saltos de categoría, que era el objetivo que se piensa, creo yo, que los jugadores, los técnicos y todos. Pues ahora lo hablamos también con Juan, pero vamos a comenzar ya dándoles los argumentos de lo que sustentarán el programa a lo largo de los próximos minutos y se lo avanzamos en nuestro video sumario. El Cádiz es incapaz de superar al colista de Lucas Murcia. Alberto Montiagudo lamenta la falta de ocasiones de gol. Manolo Sánchez, técnico local, destaca la entrega de sus hombres. Florentino Manzano asegura que en diciembre habrá fichajes. Pues comenzamos desde luego que sí este lunes 15 de octubre, aunque antes de hablar con el invitado nos centramos en lo que ha supuesto esta última jornada para el Grupo Cuarto de la Segunda División B. Nos referimos, claro, a resultados y clasificaciones. Albacete 0, Villanovence 0, Sanluqueño 1, Jaén 0, Balona 1, La Roda 1, Cacereño 2, Betibet 0, El Sija 1, San Fernando 2, Loja 0, Melilla 1, Lucena 4, Almería B 2, San Roque de Lepe 1, Arroyo 0, Sevilla Atlético 2, Cartagena 2, Yucan Murcia 0, Cádiz 0. Así queda la clasificación con el Cartagena líder con 20 puntos, Jaén y San Roque de Lepe le siguen con 15, Arroyo con 14, Almería B con 13, el Cádiz se sitúa en la sexta posición con 12 puntos y empatado con el Melilla. Albacete, Sevilla Atlético y Cacereño tienen 11 puntos. San Fernando con 10, Lucena Atlético Sanluqueño, La Roda y Villanovence con 9, Balona 8 puntos, Sécica Balompié y Loja con 7, Betis B 6 y Elucan Murcia con 4. Pues así está la situación a día de hoy. Como decía antes nuestro invitado Juan, algunos equipos que ya comienzan a pinchar, aunque bueno, hablamos por ejemplo de que el Cartagena ha empatado contra el Sevilla Atlético, pero lo ves como serio aspirante a continuar ahí arriba Juan. Sí, está claro, ¿no? El Cartagena ha hecho muy buenos fichajes, tiene muy buenos jugadores, contrastados en la categoría y en superior categoría. Es un equipo que lógicamente va a luchar por el primer puesto, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en mejorar las cosas que no estamos haciendo bien y pensar en que este partido próximo es importantísimo para nosotros porque es descolgarte totalmente o dar mucha más confianza y estar ahí acerquita de ello. De todo esto, para empezar un poquito a hablar de una persona ya muy experimentada, vienes de un equipo que ha ascendido de categoría y ahora te has encontrado cuando llegas a un Cádiz, a un Cádiz con necesidades, con urgencias y estás viendo que esa urgencia o ese apresuramiento provoca muchas precipitaciones, provoca muchas imprecisiones, provoca que quieran ir ganando los partidos demasiado pronto y después ya el partido se te hace largo. ¿Te pesa realmente o les pesa, yo creo, a algunos futbolistas la camiseta del Cádiz? A mí personalmente no, yo creo que ya antes de jugar contra Lucan ya me entrevistaron y yo dije que para nada, yo creo que en este equipo no se puede nadie sentir presionado ni que pese la camiseta. Jugar ante tu afición con 8.000, 8.500 personas que te están animando a ti, pues lógicamente eso es cuestión de que te anime a hacerlo lo mejor posible y hacerlo lo mejor, si te sale mal una vez, intentarlo la segunda y si no la tercera, pero darlo todo e intentar hacerlo lo mejor posible y con confianza, sobre todo confianza. Compañeros, si seguís preguntando ya pasamos a... Sí, Hugo, tenés la... Hablando de eso, definitivamente, pero la confianza se consigue con el resultado, hubo una racha que empezó mal, después ya se ganaron un par de partidos, parece que el día del Betis se había dado con el once titular, ese once que espera todo el mundo de que se repita, pero justamente llega el Sevilla y un nuevo varapalo, una nueva decepción, se va a Murcia y ahora hablaremos del tema, pero también otra vez, con lo cual es tremendamente irregular este equipo, o sea, yo hablo siempre de que está en construcción, pero la construcción tiene que terminar en algún momento, porque si no va a ser una obra inacabada. Sí, lógicamente los resultados se está viendo que sí que no están saliendo como todos queremos, es cierto que también los demás equipos juegan, no es para nada una excusa, sino que los demás equipos, como bien ha dicho Antonio antes, por ejemplo, en el caso de ayer, el UCA Murcia tiene jugadores importantísimos, jugadores que han jugado superior categoría a muchos de ellos, y bueno, están ahí porque están ahí, pero yo estoy convencido de que ese es un equipo complicado, que en su campo no va a ser nada fácil ganar, pero bueno, nosotros ya ese partido para mí, y personalmente yo soy de los que cuando pasan los partidos y no se ha dado bien en todos los sentidos, creo que hay que pensar ya en el próximo partido y no darle más vueltas a lo pasado porque ya no se puede hacer nada. Lo positivo que podemos sacar de esta semana quizás es que estamos a tres puntos, un partido de segundo puesto, eso es lo más positivo, que aún nosotros haciéndolo muy mal, porque se está haciendo mal, no nos hemos quedado descolgados, y lo que dice Juan Carlos Belencoso es verdad, si nosotros somos capaces de ganarle a Cartagena, nos ponemos cinco puntos, no son tanto, ahora si nos gana a nosotros pues prácticamente nos va a hacer mucho daño, no solo el perder con el Cartagena por los puntos que nos va a sacar, sino las escuelas que puede dejar. Yo ayer salí muy disgustado, voy a explicar por qué, yo el jueves por ejemplo tuvimos una, bueno, una disputita aquí, una tertulia, con un entrenador nacional como Joaquín Revuelta, Antonio Díaz, Hugo, cada uno pusimos, yo salí en defensa de esta plantilla, de este grupo, que estaba capacitado para estar entre los cuatro primeros, pero claro, ayer me quitan muchos argumentos de los que yo en un principio, el equipo entrena bien, el equipo trabaja bien, pero yo ya llegué a un momento donde los entrenadores ya no solo es entrenar, hay que saber competir, o sea, hay muchos jugadores que entrenan muy bien y después no compiten bien, entonces ya a mí me están poniendo en duda si estos jugadores que también trabajan, porque tú lo ves la semana y pegan, o sea, el trabajo que hacen es impresionante, meten, corren, hablan, y es una de las cosas que yo creo que faltan en este Cádiz, que hablan demasiado en los entrenamientos y hablan muy poco en los partidos, en los partidos parece que nadie habla, yo creo que Juan y Eulestia son los hombres, pero Eulestia está en una posición muy complicada para hablar porque es portero, Juan también está en otra posición muy complicada porque es delantero, y entonces yo creo que todo eso conlleva a que ya no me sirve que se entrena bien, que hay mucha intensidad, que hay muchas horas de trabajo, si luego llega el domingo y no se compiten, entonces yo espero, espero que los argumentos que me dé ahora la plantilla, el grupo, el equipo, de aquí en adelante, pueda yo intentar defender un poquito más mis argumentos, porque hasta ahora la verdad es que me lo están tirando por tierra, el otro día tú dijiste. Juan, Ramón, esa intensidad que se habla y que lo hablamos todos los días, que el Cádiz muestra el entrenamiento de estos jugadores, eso es verdad, ¿no? Yo creo que hace falta reflejarlo en los partidos. A eso me refiero, Antonio, a eso me estoy refiriendo yo. Ahí es donde hace falta. Pero es que tú miras y hay jugadores que sí reflejan eso en los partidos. Sí, y yo no te digo que, pero por ejemplo, yo en estos dos últimos partidos le he visto al equipo la falta de chispita que teníamos al principio, o sea, yo lo veo un poquito con una marcha menos que los rivales, tú. O sea, yo lo veo a Juan Villar ahora, no está como estaba al principio de temporada, a Dieguito no le pasa lo mismo. Quizá Belencoso, que es el hombre que sale de una lesión y ha hecho un trabajo específico, ha descansado una semana, pero bueno, él hace su trabajo siempre, se pega con los centrales, lo que dice él, él sabe hacer lo que sabe hacer y lo hace y no se complica la vida, recibe, aguanta, deja de cara, abre a banda, va al remate, es lo que tiene. Juan no va a tener problemas con la afición de calle, sin ningún tipo de duda, porque a la afición le gusta, él es un hombre que se entrega al máximo, luego puede tener más errores o menos, pero yo creo que el equipo, hay jugadores que tienen que protestar muchísimo. Pero si la afición no le protesta a nadie, Ramón, si la afición aplauda está un corne. No, la afición protesta cuando termina el partido, lo lógico. La afición está espectacular, si nadie dice nada, pero te quiero decir que el equipo ya, no podemos hablar de que si entrenan bien, que si... No, no, a partir de ahora se les dice el domingo. Y cada quien hay que dar otra imagen, la que está dando hay que reconocerlo, que es mala, no es buena, partido contra el Sevilla Atlético, este partido contra el UCA. Hay una cosa muy grave, Antonio, es que el Estado... No se han ganado dos partidos seguidos. Sí, no, pero hay una cosa que nosotros teníamos problemas defensivos, pero yo prefiero los problemas defensivos que teníamos a principio de temporada y las ocasiones de gol que teníamos que ahora, así de claro te digo. Ahora estamos muy bien en defensa. Ahora que la defensa, digamos, se está arreglando, están las líneas más juntitas, yo creo que lo de crear ocasiones de gol puede llegar. Puede llegar, pero no llega, Antonio. Pablo, Belencoso, Villar. Sin embargo, antes... Indiano de tal... Antes con un equipo mucho más ofensivo o menos defensivo, vamos a poner, con Fal, que se perdía en las posiciones, que Indiano, que es un hombre más creativo, con Pablo de media punta, con las dos bandas, con el delantero, o sea, nosotros llegamos a un montón de DBC. Sí, pero los fallos defensivos eran fallos defensivos. Sí, vale. No era, me entiendes lo que te digo, era personalizado. No tenía fallos porque te cogían muchas veces la contra. Pues mira, los dos goles contra el Sevilla Atlético, eso no puede decir que es fallo defensivo. No, eso no son fallos defensivos. Esos son disparos. Son fallos de sí, de situación de malta rotación. Claro, de que un tío venga 20 metros conduciendo el EFERICO y se deje. Los dos goles parten del balón en posesión del Cádiz. Por eso te digo. O sea, no, pero en cambio se pierde el balón en el campo de ellos. Antonio, lo que se está hablando de defensa, de los cuatro de atrás y lo que se ha fallo. Que no podemos hablar defensivamente, no podemos hablar de los cuatro de atrás. El partido defensivo se ha visto cuando, por mala suerte, Garrido en el partido contra el Arroyo le pega a un balón y da a otro al despejar más o garreta. Eso es un fallo de... Ahora que cerca del área de ellos se pierde un balón cuando el partido se pierde, pero se tiene 30 metros para poder... Y Antonio, y hace una falta. Y aquí hay uno que ha jugado, ha jugado ayer, estaba en el campo. A mí lo que me preocupa es que en 94, 95 minutos solamente hayamos tenido una ocasión de gol de córner a un remate de cabeza. Eso me preocupa. Y yo se lo pregunté a Alberto porque es muy preocupante que un equipo no sea... Yo, el partido más malo que había visto en mi vida fue contra Villanueva del Fregno. Que empatamos allí con José González, un campo impracticable, horroroso de malo. Pero creo que esto lo ha superado con un campo que es mejor que ese, con un campo que se puede jugar. Las dimensiones no son tan chicas. Me parece que tiene 106 de largo, de ancho es más corto que Carranza, un poquito más... Lo que pasa es que parecía, no sé, porque yo veía a Juan que abría una banda y se juntaban y parecía que el campo era muy pequeño. Pero creo que no era tan pequeño por las dimensiones. Se veía que había 3 metros dentro de lo que es la línea de la área grande y donde se pone la... De los 9.15 al área había 3 metros y pico. Entonces quiere decir, hay campos que casi se meten adentro de la área. No era tan chico el campo. Entonces, no entiendo por qué el Cádiz no ha sido capaz de crear más ocasiones. Pero bueno, vamos a... Ahora lo vamos a analizar con Juan Carlos Belencoso, precisamente, viendo las imágenes del resumen, si os parece que son los mejores argumentos para que también en casa lo valoren. Pero vamos con la crónica de cómo acontecía todo en este fin de semana, Ramón. Esto es sábado, sábado 7 y media de la tarde, llegada del autobús del Cádiz a Murcia. Todo bien, ningún problema. Pararon a comer en los abades. Y a las 7 y media, o sea, con tiempo suficiente para venir, tranquilito, sin prisa. Ahí vienen con sus almohaditas. Y ya te digo, el equipo, yo lo había muy confiado, el equipo. Yo el equipo estaba confiado en que este partido se iba a ganar, sabiendo que el UCA no es un mal... No es que sea un mal equipo. El equipo todavía también está en construcción, porque es un equipo que han llegado tarde. Pero sí buenos jugadores. Diego Torre, un jugador que el míster lo conocía perfectamente. Saben un nombre que es delantero, que está haciendo media punta ahora, que es goleador también. Y hay varios jugadores que ya han jugado en otras categorías. Y aquí ya la llegada... Los maletinos vienen con los chándalos y eso, ¿no? Las maletas de viaje, con rueditas. Las maletas son también de la misma... Y aquí está el hotel, el hotel normalito, en las afueras de Murcia, tranquilito, no había ningún problema, no había ni... Bueno, no había nada. No había nada, no dimos ni paseo, porque es que no se podía... Un desastre. En el aspecto de una zona franca... Pasaba el tranvía por ahí por la avenida. Igual que aquí. En la avenida Juan Carlos también pasa el tren por abajo. O sea, que pasa por arriba, pasaron. Bueno, y esto ya estamos en domingo, ya a las 3 y cuarto de la tarde, ya preparado ya, ya se había dado la charla, ya se había hablado del rival, de quien iba a jugar. Y ya los jugadores iban saliendo para el campo. El campo complicado de encontrar, estaba en un campo por ahí. Era el mismo que nos fuimos a traer la autobús. ¿Cómo era el nombre? Mayayo. Mayayo. Eso, Mayayo. Mayayo. Como los canarios, Mayayo, muchachos. Pues Raúl llevaba perfectamente, como se hacía, un mapita que se lo dejé yo el viernes. ¿Qué, Raúl? Raúl Aragón. Ah, llevaba un mapa. Pues no te lo enseñó, ¿no? Pues si no vamos a traer el autobús, parece que no llegamos al campo. Claro que no, hay que salir de Murcia. Hay que salir, pasas el pueblo, no estás en el pueblo. No, 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 está en una carretera. En una carretera, y la carretera es horrorosa, de tierra, o sea, que no... Pero bueno, tampoco ese era el problema. Y aquí ya todos preparados para... ¿El partido? Un partido que era muy importante. Era muy importante, ellos lo sabían, ellos sabían que los tres puntos eran importantes. Yo creo que ustedes lo tenían bastante claro, ¿no? Sí, sí, lo teníamos claro. Lo teníamos clarísimo, lo hablábamos muchísimo antes del partido y sabíamos que era importantísimo. Pero bueno, tuvimos... No tuvimos el día y no se dio de la mejor manera posible que nosotros queríamos, lógicamente. Y como se dio después. Yo digo una cosa, el tema de... Está la llegada, Hugo, está la llegada del campo. Esto de los cascos, vemos ahí a Dieguito, cuando vemos a Moque también. Antes nosotros íbamos y pensábamos en el partido, ahora tenemos que poner esa música para... Antes no existían cascos, Hugo. Antes no existían, claro. Pero eso es acorde a los nuevos tiempos, no va a sacar ahora que en aquel entonces no había ni cuerpo. Ahora no voy a echar la culpa a los cascos, ahora, pero vayamos ayer. Lo llamaban con un tantán y ahora quieren... Había ni en mi zona de radio cuando jugábamos nosotros. Vamos, perdido. No, había música, ¿eh? Había también los... Pero eso son cosas que no tienen... Son una época distinta, Hugo. Sí, 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 el fútbol es cuadrado ahora. Fíjate, fíjate el terreno de juego. Totalmente distinta, Antonio, Hugo. Y la portería son redondas. El terreno de juego, ahora lo veremos luego en el calentamiento. De fuera parecía que estaba muy, muy bien, sin embargo luego cuando lo pisaba... Estaba muy... Estaba... Seco. Yo digo, no son excusas para nada, ¿no? No son excusas, simplemente que te digo que estaba irregular y sobre todo muy alto y muy seco. Muy seco. Muy seco, ya había muchas veces que la queríamos dar en largo y se frenaba y es complicado, lógicamente. Ya te digo, no es ninguna excusa, pero el campo no estaba en las mejores condiciones posibles. Pues vamos a ver cómo se percibía desde esos primeros minutos, los iniciales, antes de que comenzara el partido, durante el calentamiento, cuando tenían esas primeras sensaciones con el contacto con el balón ya y en el... El mayallo. Mayallo. No es hierba normal, fina, sino que es como un gramón. Es un gramón. Tampoco es el gramón, el gramón este es muy, muy... No, ese gramón que se queda enganchado. Exactamente, no. Es un gramón más fino, pero sí se notaba. Yo después del partido lo pisé y se aplastaba, se quedaba... O sea, no es fácil, pero bueno, yo creo que... Además estaba muy seco, ¿no? Sí, estaba... No, es que no lo quisieron. No lo regaron. No lo regaron. No lo quisieron regar. No lo quisieron regar. Porque dice que como lo habían resembrado hacía 15 días, no quería que se estropeara el campo. Pero bueno, mentira. Porque no quería que el balón corriera, eso es la realidad. Es una excusa, totalmente claro. O sea, que el enterrado de ellos sabía lo que es el Cádiz, sabía que como... Aparte, yo creo que no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo que no lo sabía? El Cádiz asustará todavía. El Cádiz es un equipo más. No, 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 estaba asustado. Porque se asustan todos por el equipo. Pero no por lo que ofrece el equipo. Vale, pero un entrenador que vea este equipo como está actuando... Pues estaba asustado. Y claro, ¿eh? Y te voy a decir más, el portero de ellos... Es que si resulta que el tenés... Y se lo pone... Si vos decís que ahora mismo el Cádiz está como está, que es fácil de ganarle, resulta que los entrenadores que hagan eso se pueden comer 4 o 5 goles. Claro, ese es el problema. A ver quién se atreve a ponerle campo a la Cádiz. Porque el Sevilla Atlético lo vimos también en el partido que jugó frente al Cartagena. Y los chicos del Sevilla Atlético, yo lo había visto contra el Sarnuqueño, lo vi contra el Cartagena, y son todos diametralmente opuestos a los que jugaron aquí en Carranza. Pues aquí parece que juegan la final de la Copa del Mundo. Ayer pudieron remontar, ¿eh? Sí, cuando le expulsó injustamente al portero y le expuso con 10. Estaba para ganar 5 a 0 el Cartagena. Antonio, yo he visto el partido también y la intensidad que metieron en Cádiz, la agresividad... No, no, lo que está claro es que... El Cartagena está muy bien, ojo, ¿eh? Lo que está claro es que los equipos que se enfrentan al Cádiz tienen un extra de motivación. Una motivación, por supuesto. Muchísimo más alta, que es como si fueran para ellos el Real Madrid por el Barça de la primera vez. Y lo van al 200%, eso por supuesto. Además, que te meten... Es un mándico que hay que superar. Dentro del partido te meten puñetazos, te pisan, o sea, que no es que vayan... ¿Sabes? Además, ayer yo me llevé muchas y es así. Pero aparte van de una forma que saben que a los árbitros no les van a pitar. Y el Cádiz nada más que hace cualquier cosita. Porque ayer vimos que hizo un desplazamiento de balón a un jugador de Lucán y el árbitro dejó pasar. Lo hizo Mojes, tarjeta amarilla. A los 25 minutos ya había cuatro tarjetas amarillas por parte del Cádiz. Con lo cual, los jugadores de los equipos rivales, como pasó en Villanueva con la expulsión de Edison Torre, que nada más que por gritar el jugador ya le sacaron tarjeta amarilla. Ayer, el árbitro, cada teatro que hacía una de las segundas entradas de Edison Torre, no lo toca, pero grita el cuatro, Antonio Roble. Este era Ángel Roble, el número cuatro. Antonio jugó con el cinco de central. Se tiró y al lado del árbitro, gritando. Se las gritaban todas. Entonces, los árbitros pitan los chillidos. Y van a tirar y a perder el tiempo y a hacer de todo. Había una... a ver, ¿cómo te puedo decir? Bueno, o sea, me voy a perdonar a los dos, pero ¿queréis justificar lo injustificable? No estamos justificando nada. El Cádiz está muy mal. Claro que sí, ¿quién ha dicho lo contrario? Ni árbitro, ni balones, ni nada. No vayamos a... Pero ¿quién ha dicho lo contrario? Si el Cádiz estuviera bien, estaría como el Cartagena. Digo, ¿quién ha dicho lo contrario? No está bien. Que podría más. Pero ¿sabes cuál es el problema? A ver, mira... El año pasado teníamos esto mismo. Los árbitros no le pitaban a Arcadi peor. Pero escúchame, pero mira, había una consigna. Sacarle una tarjeta rápido a Edison Torre. Eso te lo juego yo con la vida. Te voy a explicar por qué. Porque en la que le sacan tarjeta, Diego Torre, no cree que le va a sacar tarjeta por la mano. Entonces lo que hace es pegarle un pelotazo para decirle, no me dejó sacar la falta. O sea, ellos estaban provocando que sabían que Edison Torre, el hombre defensivo, que en alguna jugada... La única tarjeta que es correcta es Garrido. Garrido es si se le va el balón y cuando le va le mete. Y te voy a decir más. Y hasta si me atreve y le saca la roja, se la come con papa. Porque le da la patada, no le da el balón. Las demás, para mí, no. No son tarjetas. Vamos a entrar ya al partido y lo vemos sobre la marcha. En ese resumen que le hemos preparado. Antes, nombres de los protagonistas de uno y otro equipo con alineaciones. El Cádiz formó con Oblestea en la portería. Mocra, Mentosa, Garrido y Bermúdez en línea de cuatro. Fali y Edison Torres en el doble pivote. Juan Villar por la derecha. Dieguito por la izquierda. Indiana haciendo media punta. Con Juan Carlos Belencoso en punta. Con Alberto Montiagudo se sentaron Bernabé, Aitor Núñez, Nico Varela, Adrián y Villuela. Por parte de la Unión, en este caso de la Universidad Católica de Murcia, Ricardo en la portería, que venía después de estar suspendido su compañero. Pina, Robles, en este caso Antonio y Quesada y Teté en la línea de cuatro. Ángel Robles por delante. En esa línea de cuatro casi centrocampistas con Alex Cruz por la derecha. De Gomá por la izquierda. Rodri y Diego Torres como enganche. Y arriba cambió la posición con Torres Pico. Con Manolo Sánchez en el banquillo. Ortigosa, el tercer portero que estaba en el banquillo. Cifuente, Quique, Mateo, Fran y Pastor. Pues vistos los protagonistas, ¿los vamos directamente al partido? ¿Queréis agregar algo? ¿Las alineaciones más o menos? La única que tuvimos nosotros el cambio de Lucan que habíamos puesto el jueves fue la banda derecha Barranco, que seguía lesionado, no se recuperó, jugó Alex Cruz. Y entró Antonio Álvarez como defensa central. Su hermano Ángel pasó al pivote. Ángel Robles. El hermano Ángel se quedó fuera y quedó Pastor fuera, con lo cual hubo... Pero cambiaron, cambiaron de 4-1-4-1, lo cambiaron 4-2-3-1. Porque... Rodri, jugó un poco pegado más cerca de Ángel que... Diego Torres hizo más media punta, otras veces juega más acompañando al delantero. Vino un poquito más la pedida punta y luego Diego Mar por la izquierda y Alex Cruz, que es un buen jugador, un chavalito joven, pero bueno, que yo creo que Bermúdez al final se lo merendó. Al final pudo con él, ¿no? Pues vamos a verlos en acción a uno y otro equipo con el resumen de Lucas Murcia Cádiz. Ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Lavis con nuevo servicio de show cooking. Cocina en vivo. Nos encontrará en Cayetano del Toro 25. Pues nos vamos al terreno de juego para ver la salida de los jugadores. Y ya mismo van a comenzar. Hacía un poquito aire, yo no sé si en el campo Juan lo notaban, el aire que hacía. Sí, sí, hacía aire. De hecho, Aul Estia, como capitán, tuvo la suerte de ganar y eligió el campo en el que en la primera parte nosotros teníamos el aire a favor. Y bueno, en la segunda parte, pues los balones aéreos ya eran más complicados que llegaran en buenas condiciones arriba. La camiseta de ellos tienen, la equipación oficial es amarilla con pantalón azul y medias azules. Lo que pasa es que están utilizando esta, como todos los equipos, o sea, tanto la Universidad Católica tiene esos colores, o sea, representativos, tanto en baloncesto como en toda la actividad deportiva. La camiseta que utilizan es esta azul con la viva amarilla. No, fija, amarilla. Y con las medias rayadas. Esa es la primera jugada del partido. No hay nada. Ya Pico busca, pero busca tirarse, lo que estábamos hablando antes, o sea, que a ver si el árbitro pica, o sea, que... Aparte de ello... Eso lo hace Juan Villar y le saca tarjeta amarilla por el simular falta. Ellos de emisión del equipo de ellos, era que en el momento que perdiera el balón, el hombre más próximo hiciera falta. Que no lo dejara hacer contra el Cádiz. Esta falta para mí ni es falta ni es nada. Va retrocediendo, empujándose para atrás. O sea, esta es una gran parada, pero bueno, están fuera, ya había pitado fuera de juego. Que es ahora el que remata de cabeza, pero fuera de juego ya. Y ellos, la verdad es que no te daban opciones, porque ellos, como venía la pelota, la devolvían al campo contrario. Ellos no te daban opción de ir a presionarle. Nosotros tampoco en el primer tiempo, la verdad es que no intentamos jugar para nada. O sea, jugamos mucho en largo, perdíamos mucha, muy fácil la pelota, los pases fallábamos. No estábamos metidos. Y yo creo que, por ejemplo, Fall para mí, en esa posición pierde un poquito. Al jugar, aunque ayer jugó un poquito más cerca de Edison, pero yo creo que al final, cuando se fue Edison, el ratito que jugó, solo ahí atrás, cuando mejor lo hizo. O sea, él necesita más campo. Como estaba jugando antes. Como estaba jugando antes. Él necesita más campo. Es un hombre que, arrancando de atrás, va buscando los espacios, a recibir. Aquí estamos viendo a Lucan. Lucan es que no te daba opciones de nada, ¿no? Y nosotros, yo creo que en el primer tiempo, nos contagiamos un poquito del juego directo. Y la verdad es que no triangulamos absolutamente nada, ¿no? Este es un centro donde ellos tampoco crearon mucho problema. Este es Alex Cruz, quizás el jugador más habilidoso, un chavalito joven. Se ha ido por el Granada. Hay un jugador que estuvo en el Nasti de Tarragona, también que... Buen jugador. También se deja caer mucho. Es un jugador que provoca mucho, pero creo que Bermúdez lo hizo muy, muy bien. Y al final lo anuló. No tuvo ningún tipo de problema. Le ganó por velocidad, por inteligencia y por veteranía, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se ve desde aquí, desde el espectador? Mira, ahí hay una ocasión. Vamos a ver esta jugada. Aquí estamos viendo la repetición. Es un cabezazo de Raúl Alventosa. El balón, creemos que iba adentro, creemos que iba adentro. Me parece que sí, ¿no? Creo que sí, iba adentro. Bueno, según Alventosa le pregunta a Juan Villar, que es el que estaba más cerca, Alventosa creía que iba adentro, pero dice Juan Villar que estaba cerca, va debajo de los palos, dice que no, que iba afuera. No iba afuera. Juan que estaba enfadado y decía todo que no, ayer. No, sí. La impresión es que iba adentro. Sí que es cierto que, bueno, no es que nos contagiéramos de ellos, ¿no? Sí que, sí, sino que era muy complicado jugar por dentro, triangular, era muy difícil, había mucha gente de ellos muy cerca, era complicado sacar el balón jugado y por eso pues se optó un poco más a jugar en directo. Pero luego en la segunda parte veremos, Juan Carlos, que hubo 10, 15 minutos que empezamos a tocar y se jugó bien. Lucan, estaba cansado. Bajo oficialmente. Es que eso era previsible. Sí, pero inténtalo antes también, un poquito antes, si se puede jugar. ¿Qué te van a hacer falta? Pues falta. Pero es que nosotros nos anticipaban, nos robaban, dábamos mal los pases, porque nosotros fallamos. Por ejemplo, Indiano, que era el hombre que estaba jugando haciendo la media punta con más libertad por tener a Falcón con Edison en el doble pivote, sin embargo, y esta es la primera tarjeta Edison, un balón, es la jugada que te comentaba, la de Diego que está buscando la tarjeta Edison, pero bueno, yo creo que el balón le va a la mano, la mano la tiene atrás. Está claro, él se tira con el balón, él ni lo ve, no se da ni cuenta. No de nada, le hace el caño y rápidamente, Indiano, al hacerle el caño, lógicamente se tiene que apoyar con la mano en el suelo, entonces pues le da el balón y se la saca, que para mí es injusta, vamos. Aquí estamos viendo, la mano queda apoyada en el suelo. Es que se cae, vamos, ¿qué quiere que haga? No hace ni el gesto de pararla, sino que tiene que apoyar la mano en el suelo y da la casualidad que el balón pasa por ahí. Lo que pasa es que es un jugador que, como tiene temperamento, que después con una tarjeta es complicado, porque en cualquier momento, y este va de él, quizás, nos pitan fuera de juego, creo que es posible que esté fuera de juego de Juan Villar. Sí, Juan Villar me dice que fuera de juego y tal, y me dice que se equivoca él porque, claro, estaba... Tenía que haber esperado un poquito a la línea y tal, pero bueno. De las pocas que pudiste parar y dejarla, ¿no? Sí, es que no era fácil, la verdad que no era fácil. Y ellos, yo estamos viendo que en defensa, el Cádiz estuvo bien, otra falta que pitan, pero si fuese al revés no la pitaban seguro, Antonio. Es que era el árbitro de verdad, me hizo recordar a mi amigo... De hecho, después le dieron un coda a Fafal y no la pitaban. No la pitaban, ya, ya. Aquí también le hicieron una entrada. Una entrada sin balón. Este es un desmarque de ruptura que hace Dieguito a un pase de, me parece que es de Raúl Alventosa. Sí. Y cuando ve el defensa que le va a ganar la posición, le mete el codo. Yo estaba atento a la movilidad. Que era Pina, el lateral derecho. Pero bueno, tampoco pito nada, era muy difícil, no lo había visto esta de la... Y así el partido fue así, más o menos. Ellos pegando pelotas para arriba, el Cádiz sin bajarla, sin tener opciones de jugarla, el balón... Yo comentaba con uno que había al lado mío, que no lo conocía de nada, y al final me puse a hablar. Aquí el que marcara era balón parado. Era muy difícil que en jugadas se marcara algún gol. ¿Cómo? O sea, ¿no, Juan? No, no, no se podía triangular. Fíjese cómo va el balón. Va el balón botando, que parece que aquí va mejor, pero en teoría el campo estaba muy complicado. Bueno, había zonas que sí, por banda había algunas zonas que se podía, pero hay otros... Como tú bien dices, la segunda parte sí que es verdad que tuvimos 15 minutos buenísimos de tocar el balón, de llegar por un lado o por el otro. No tuvimos esa claridad en ataque como hemos tenido anteriormente, pero sí que es cierto que en el centro del campo tuvimos más la pelota, tocamos bastante, tuvimos más movilidad, pero a raíz de eso pues no tuvimos esa... Ellos tenían una cosa que sí estaba, estaban pendientes a todo, a las dejadas de Belencoso, a Indiano que no recibiera. O sea, ellos estaban muy concentrados para destruir todo lo que el Cádiz... Ellos con el 0 a 0, el portero, iba a comentar antes, que el portero desde el minuto 1 hizo tiempo. O sea, no tenía prisa por sacar la pelota, no tenía prisa por ir a buscarla. O sea, ellos el 0 a 0 lo daban solo bueno y la verdad es que no les importaba. Y está la tarjeta de Juan Villar, yo no sé, ahora mismo en el acta pondrá lo que quiera, pero Juan ahora está pidiendo explicaciones. Yo pienso porque quiere engañar al árbitro provocando una falta que... Y yo creo que es por eso que se la saca, si no, no lo entiendo. Otra cosa no puede ser. Y esta otra jugada por banda, donde costaba muchísimo, hasta costaba sacar los centros. No éramos capaces de sacar los centros en buenas condiciones. El balón que se va afuera, córner, que quizá es donde podíamos darle más peligro, pero tampoco estuvieron muy acertados. Balones muy aéreos, muy altos, muy complicados. Y no había ese balón fuerte que te llega, que podías anticiparlo, podías buscarlo. Eran balones llovido y eso favorece mucho al despeje. El balón era el normal que juegan cada domingo. Sí, sí, el balón era... Sí, es malo, no, igual que siempre, que lo demás mismo. No, ya, 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 que son todos malos. Son todos malos, porque da lo mismo... Hay una uniformidad en los balones, o sea, que no puede utilizar otro tipo de balón que no sea el oficial. Porque yo lo escuchaba y parecía como más duro, pero claro, eso depende del aire que le pongan al balón. Pero estaban los balones, estaban perfectamente... Sí, estaban bien, o sea, que no hay que... Esta es la jugada que comentamos, que por cierto el árbitro da la ley de la ventaja, sigue y después, quizá lo único que acertó el árbitro, que después termina la jugada y ahora ve, va a buscar agarrido, a sacarle... Esta es la entrada, se le va el balón, llega tarde y con las planchas y esa es la entrada, o sea, la tarjeta creo que es la única merecida del Cádiz. O sea, las demás... Esta es merecida. Esta no hay ninguna duda. Se le va al balón largo y ya llega... Después nosotros tenemos un defecto que a nosotros nos entran y no nos tiramos, o sea, queremos aguantar al rival. ¿Sabes lo que te digo? Ellos no, ellos los tocaban y se caían y era falta. Entonces, a Juan, por ejemplo, lo quieren tirar y él aguanta con el cuerpo, a fal, a mosques. A veces es equivocación mía, porque yo hago lo mismo y me pitan falta. Seguro, claro, claro. Pero como estás pensando otras cosas, ellos no, ellos lo que querían era sacar... O lo mismo se tira y le dice el árbitro que está fingiendo, ¿eh? No, nunca se sabe. La verdad que sí, nunca se sabe. Pero ellos buscan el contacto y el mínimo contacto es cuando gritan y se tiran. Las gritaban todas, 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 todas. Las gritaban todas y casi siempre... Y quizá al final es cuando el árbitro a Alex Cruz no le empezó a pitar, porque ya era demasiado. Es que era toda la jugada dejarse caer y gritar. Pero ya al final yo creo que el árbitro ya estaba cansado de escucharlo y la verdad que no le pito más, ¿no? Pero el primer tiempo... Juan Villar también lo suele hacer. También lo suele hacer, sí. Algunas veces lo suele hacer. Pero ya cuando se le va el balón, no siempre. Yo creo que hay momentos donde... Y aquí el Cádiz, de las pocas veces que pisó el área, un balón que le llega a Edison, se la deja a Moque, que viene de atrás y le pega mal y se va afuera. No hubo ocasiones, como pueden ver los telespectadores, la única, el cabezazo de Raúl. Ellos tuvieron esta, que pegan el palo, que también la anulan porque estaban fuera de juego. La verdad que nosotros ayer hicimos muy bien eso, mantuvimos muy bien la línea y siempre se metían en fuera de juego. Es una de las cosas, el fuera de juego no se provoca, es mantener una línea que ellos solo se meten en fuera de juego. Porque si tú sales y te entra una segunda línea, te puede ver el lío. Entonces, eso sí lo hizo bien el Cádiz. Mantuvo una línea, la mantuvo hasta que saliera el balón y consiguió que se metiera muchas veces en fuera de juego. Mantuvo la línea en el partido y también mantuvo la línea en cuanto a que no creó nada de juego. Mantuvo la línea. Lamentablemente estamos viendo... Pero yo, Hugo, pienso que este fue el peor partido que le hizo al Cádiz esta temporada. Yo creo que el día de Sevilla, dentro de que no se jugó bien, de que Sevilla es un buen equipo, se crearon tres ocasiones muy claras. Pero es que este domingo, yo ya te digo, yo vengo desmoralizado. Yo, Juan, me dio un poquito más de moral hoy cuando estaba hablando con él antes de estar aquí en el programa. Me dijo que él confía en la plantilla, confía en este grupo. Claro que sí, por supuesto. Estoy confiado en que se puede hacer... Lógicamente tenemos que mejorar, eso lo sabemos todos. Pero estoy confiado en que hay plantilla suficiente como para hacerlo mejor y estar mucho más arriba. Y ponerse más complicado, en teoría, en este caso, al Cartagena, que es el líder. Y además, de hecho, yo creo que lo vamos a poder demostrar ante el Cartagena, que seguro que estamos todos con muchísimas ganas y seguro que saldrán mejor las cosas. ¿Tú crees, Juan Carlos, que este partido contra el Cartagena puede marcar a Arcadi? O sea, en lo positivo o en lo negativo. Lo que te he dicho antes. Te lo he dicho antes que lógicamente sí, ¿no? Pero nosotros confiamos en que tenemos opciones, que somos un equipo que le podemos plantar cara, que no se comen a nadie para nada, que nosotros somos el Cádiz, que el Cádiz es el Cádiz y tenemos que demostrarlo dentro del campo este domingo en el Carranza. Eso es lo que tú estás diciendo, somos el Cádiz, debería decirlo mucho de ese vestuario que sería importante. Bueno, pues vamos a ver el segundo tiempo rápidamente y seguimos hablando con Belencoso acerca del desarrollo de este partido. ¿Cómo regresáis? ¿Cómo se mide esta primera parte en el descanso, Juan, en la plantilla con el vestuario? Nada, que dando un poco más que nos podemos llevar el partido. Sabíamos que, ahí es un error que cometo yo, que la tengo que aguantar y darle fácil de cara a la banda, pero bueno, que tenemos que dar un puntito más, que sabemos que ellos poco a poco van a bajar físicamente, que sabemos que ellos tienen necesidad de conseguir los tres puntos en casa y que a medida de que pase el partido igual van a querer arriesgar más y nosotros ahí es donde les podríamos pillar en alguna contra. De hecho, pues al final tuvimos diez minutos que tuvimos un par de ellas buenas, pero no hubo la posibilidad de hacer ningún gol. ¿Les pide el míster que la toquen un poco más, que la tengan un poquito más la pelota? Sí, claro, lógicamente, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros también le comunicamos que es complicado, que el campo está fatal, aunque parezca que no, y que es muy difícil, ¿no? Pero él sigue insistiendo en que lo hagamos, que tenemos jugadores como para hacerlo y que confiemos en ello, que en alguna vamos a tener y que hay que dar un punto más, sobre todo insistió en que había que dar un poco más, que se podría conseguir la victoria. Es que ese es el problema que muchas veces parece que el equipo puede dar más y se conforma con esa actitud que estamos viendo. En el primer tiempo es verdad que el equipo del UCAM apretó, corrió, pero también el Cádiz está bien físicamente para apretar, correr y presionar. Sí, está claro. Aunque yo digo de verdad que yo estoy dentro del campo, nosotros yo creo que ayer corrimos, trabajamos muchísimo, tuvimos muchas... Tuvimos, metimos, fuimos agresivos en todos los sentidos, pero yo creo que fuimos intensos, lo que pasa es que no tuvimos esa claridad en ataque como hemos tenido anteriormente y fruto de ellas que tuvimos cero ocasiones. Aparte, en la primera parte vimos que no se sacó ni un balón con la mano o con el pie jugado, o sea, sin embargo, en la segunda parte ya los dos centrales abrieron un poquito a los lados para poder sacar algún balón. Aparte, beneficiaba también porque si sacaba Aulestia a la portería, el balón no llegaba ni a medio campo, el viento no lo permitía. Hubo a veces que se quedaban casi seis jugadores. Aquí hay una llamada de atención de Aulestia que le saca tarjeta, pero yo creo que con buen criterio Aulestia porque ya estaba harto de la falta que nos estaban pitando, de las tarjetas que nos estaban sacando y a ellos nada. Y yo creo que él provocó esa tarjeta suya para que viera el desconforme que tiene porque él es como capitán, pues quería demostrarle que no podía ser. Y esa es una entrada dura de Diego Torre porque pierde el balón y va contra Raúl Mendoza. Y también el árbitro no pitó ni falta siquiera. O sea, que tenía diferentes criterios a la hora de sancionar. No, el criterio era sencillo, era Hugo, para el de casa siempre, que no había otra. O sea, sí, sí, seguramente... Era un distinto criterio para el de casa y para el de fuera. No, claro, el criterio suyo era que siempre el de casa tenía ventaja. O sea, si eran las entradas los de fuera, tarjeta. Si era el de casa no se preocupaba de nada. Luego veremos un codazo a Fal que le partieron, que le tuvo que dar punto el médico y no pitó nada, ni le sacaron tarjeta. O sea, esta también, bueno, luego la hablaremos, pero de las pocos errores que tuvo porque el portero prácticamente no trabajó, una presión que hacemos arriba. Pero bueno, yo creo que el equipo ya te digo, en la segunda parte hubo 10 minutitos, 15, que estuvo un poquito mejor, pero bueno, ya al final volvimos a caer en los mismos errores, no llegábamos arriba, no creábamos. El míster empezó a hacer cambios para ver si conseguía cambiar un poquito esto. Había entrado Nico Varela. Esta es de los centros al segundo palo, para meterla otra vez adentro, a ver si hay alguien, pero que va, había mucha gente, ellos defendían con todo ahí en el área. Que están todos ahí. Y era bastante complicado. Ahí también Juan Leib. Una buena que pone Juan, se me queda el balón atrás, intento controlar y golpear, pero ya se me echaba encima del jugador. En esa posición, Juan Carlos, a veces a Juan le pega, porque él le pega fuerte. Y era una posición donde se le podía haber pegado. Sí, también lo podía haber intentado. Lo que pasa es que él consideró eso y también estaba bien. Y ya te digo, la primera parte, o sea, la segunda parte del equipo sigue igual, con bastante facilidad. Esta es una mano que no te la ve el árbitro, lo hizo muy bien. No se vio, yo si me di cuenta. De hecho, es una mano que le protestan y le sacan tarjeta amarilla a ellos. Yo veía que no iba a llegar con la cabeza y toqué un poquito como… Disimuladamente. La llevaba pegada a la cabeza. Puede ser un error también, otro error del árbitro. Otro error del árbitro. Si no lo ve, creo que lo pita. Entonces, si no lo ve, es un error que no lo has visto. Pero no es igual cuando tú pitas algo que no es. Ese es el codazo afal. Ese es el codazo afal. Lo tienen que sacar del campo, lo tienen que curar. Y aquí vemos que se vaya… Juan Villar, que por cierto, esa tarjeta que le han sacado… En la quinta. En la quinta y no puede jugar el domingo contra el Cantagena. La otra baja también, la de Edison Torre, que también va a tener castigo, por mucho que vayan a recordar. Yo creo que la entrada tampoco es como para tarjeta. No, no, pero si no lo toca, salta, Antonio. Ahora, mira, esta es la entrada. Mira, el balón, el balón por medio, yo creo que ni lo toca. Ya le he dado al balón y salta. Esta es mucha más tarjeta que la primera que le saca. Sí, por supuesto, por supuesto. Si tenemos que elegir entre las dos, es más. Pero que así todo no es una entrada violenta, ni mucho menos. Pero bueno, ese tiene que ir acostumbrando que… Esto es lo que hay. Ya ha llegado a Cádiz, su mesón asador de confianza Piquis Lavis, con nuevo servicio de show cooking, cocina en vivo. Nos encontrará en Cayetano del Toro, 25. Pues cero a cero en el marcador y como efectos colaterales que ya comentábamos, pues la ausencia de Juan Villar y de Edison Torres para el próximo partido porque cumplen sanción. Y antes de despedir a Juan Carlos del Enconso, porque se nos va, que le dejamos para que se acueste tempranito, que hoy ha tenido que trabajar. Alguna pregunta, un mensaje, sobre todo de esperanza, que yo creo que es lo que necesitan de cara a la afición, quiero decir, de cara al partido de la próxima semana. No habéis perdido la confianza y esperáis en que esto se pueda remontar, pero con 12 puntos, me apuntaba yo por aquí, de los 27 posibles, ¿creéis que aún es posible, se puede estar ahí arriba al final de la temporada? Sí, por supuesto, yo confío en que sí. Nosotros, por circunstancias, estamos teniendo ahora un bache. Durante la temporada hay muchísimos equipos que también lo van a tener y esperemos que nosotros en ese momento tengamos la buena racha y que podamos estar al final de temporada donde todos queremos. Y ojalá que se pueda conseguir y empezamos desde el domingo, que la gente se anime, la afición se anime y que entre todos juntos podamos conseguir una victoria que sería importante para todos. Darle las gracias a Miriam, porque no era el día más bonito para venir al programa. No, desde luego, es lo que se dice literalmente comerse el marrón, porque le toca a él, en este caso, dar la cara, porque no podemos traer aquí a todo el equipo, en toda la plantilla, evidentemente, es uno el que tiene que venir cada lunes y hay a quien le ha tocado comentar partidos más agradables, desde luego, no es ese precisamente, pero bueno, no ha rechazado nuestra invitación y eso es de agradecer. Hay que estar en las duras y en las maduras. Pero eso no todo el mundo lo hace, Hugo, y eso lo sabemos nosotros también por experiencia. El sí, y como lo hace, pues se lo tenemos que reconocer. Normalmente la gente lo que da en el campo lo da fuera y él lo ha dado siempre todo en el campo, con errores, con virtudes, pero siempre lo ha dado todo y yo creo que aquí lo ha dado lo mismo. Tenemos que decir que ha entrenado esta tarde, que también está cansadito del viaje, del entrenamiento, y gracias por eso y nada, mucha suerte, y a ver si mete uno o dos goles el domingo. Ojalá, 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 y si no los meto, que los meta cualquiera, pero que se consiga la victoria, que es lo más importante para todos. Pues muchísimas gracias, Juan. Despedimos a Juan Carlos Melencoso, pero no a ustedes, que enseguida volvemos para analizar otras muchas cuestiones acerca de este UCAS Murcia, Cádiz. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada rincón, cada escalón de mi...